Si yo creo recordar que fue el 2018, donde también la tecnología nos ayuda, donde ya optamos por una participación mixta. Ahora parece que es una cosa como muy normal porque estamos todo el día con el tema telemático. Pero en aquel momento, con la Diputación de Barcelona, que también estaba trabajando en una plataforma, dijimos que nos prestamos también de poner fígidos de India para probarla, para hacer pruebas pilotos y lo haremos con nuestro presupuesto participativo. Entonces, la plataforma está civil, pero realmente nosotros aquí le hemos llamado Explugas Participas. Entonces, claro, pasamos el primer año que fue mixta. ¿Y por qué mixta? Porque hay gente que además no es difícil de utilizar, pero vas a tener cuenta de correo, te vas a dar de alta, registrarte. A la gente mayor la expulsas automáticamente, pero gente de 80 años quiere participar. Y bueno, ese primer año, algunos que querían hacerlo así, pues les acabamos también de ayudar y de orientar, pero hay muchos que dijeron la parte presencial no la podemos perder. Bueno, y entonces, pues sí. Desde entonces ya yendo rápida. Tenemos puntos en la calle para que la gente incluso también pueda votar en un momento dado. Es aquello de si Mahoma no va a la montaña, a la montaña va a Mahoma y estas cosas, ¿no? Pues eso, que nosotros nos fuimos a la calle a buscar a la gente. Y sí, sí, hay gente que lo continúa haciendo presencial porque no tiene facilidades, pero en cambio hemos ganado todo un sector y todo un colectivo de la población que, pues, oye, por lo que sea, le encantan los participativos porque no tiene tiempo, que está estudiando, que está trabajando, que tiene que cuidar un niño, una gente mayor. Bueno, pues toda esta gente hemos conseguido atraerla. Gracias. 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 Gracias.